Ya estamos de regreso y está con nosotros en el estudio una cantante ecuatoriana que ha tenido mucho éxito en su país y en muchas partes de América Latina y el mundo y a quien se le atribuye la creación del estilo conocido como Andy Pop. No solo triunfó en unos premios MTV Europa, sino también lo hizo en el Festival de Viña del Mar y ahora está presentando su nuevo material, El Sencillo Respira, y con nosotros está Mirela Cheza. ¡Fuerte el aplauso para Mirela! Que además me comenta que es su primera vez en México. Muchísimas gracias, Abielka. La verdad, contenta, emocionada de estar aquí con todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Feliz que después de 11 años por fin llegamos a México con nuestro Andy Pop. En el momento preciso, además. Defíneme Andy Pop. Bueno, Andy Pop es la mezcla entre quenas, charangos, zampoñas, ronroco, con guitarras eléctricas, bajos, batería, percusión latinoamericana y en el caso nuevo disco también hemos incluido un poco de ese beat electrónico que tanto le gusta a la gente. Bueno, y ahora que hablas de ese disco tienes el sencillo Respira, que es el que vienes promocionando. Cuéntame, Respira, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? ¿Tienes una colaboración ahí además importante? Súper importante, con uno de los artistas que más he admirado, porque yo diría que él es uno de los papás de las fusiones, se llama Mr. Power, venezolano, musicazo, radicado en Miami. Y bueno, tenemos el gusto de haber escrito esta canción los dos juntos intentando darle ese respiro. Cuando tú escuchas la letra, escuchas la manera en que está la producción, hay esa parte de que te incita todo el tiempo a que la bendición más grande que tenemos los seres humanos es respirar. Y el oxígeno que no lo valoramos, ¿no? No, y mientras tenemos el chance de respirar, podemos volver a empezar, podemos conquistar esa persona que tanto queríamos, alcanzar ese trabajo. Todo puede llegar solamente con esfuerzo, ¿no? Este año fue bien importante para ti. Estuviste en Viña, recibiste la gaviota de plata. Ese escenario da terror, porque el público es muy exigente. Háblame del proceso, de cómo llegaste ahí y lo que sucedió durante tu presentación. Mira, yo siento que fue muy mágico y soy muy creyente de que el tiempo de Dios es perfecto. Yo mandé mi material durante siete años al festival y no era aceptado, no era aceptado. Esta hubiera sido mi octava oportunidad, mi octavo intento. ¡Wow! Entonces, fue realmente mágico porque después de once años llegar a un escenario como ese, tener la oportunidad de compartir un poco de la esencia de la música del Ecuador, de Latinoamérica, que es lo que hace el Andy Pop, pues ahí está, Eduardo Pérez, el profe, mi folclorista, y Marcel Ferrer, mi director musical. Y fue increíble. Pero además queda claro que tu persistencia fue clave. Oye, haberlo intentado siete veces para que por fin pudieras estar ahí y que además te dieran la gaviota de plata. No, Ivielka, yo siento que en realidad esa fue la preparación para llegar a ese escenario. Como tú lo dices, es un público muy exigente, muy culto, que decide lo que sucede en escena, en tarima. Entonces, de pronto sentir que hubo un clic y que hubo una energía como estar en un juego de ping-pong que yo lanzaba algo y ellos retribuían y era un dame que te doy. O sea, fue realmente lindo. Bueno, es que esto tiene muchos seguidores además en redes sociales. Pero hablemos de varios momentos importantes, como por ejemplo, en España en los 40 principales eres la primera mujer latina en recibir un premio. ¿Es correcto? Bueno, representando a Ecuador. Fue un premio representando a mi país en el 2009 y ahí es cuando un periódico nos bautiza como la madre del Andy Pop. Él dio el periódico del Metro. Nosotros al día siguiente de la presentación nos trepamos al Metro y de pronto empiezan a entregar periódicos a uno, agarra un periódico ahí y cuando lo vemos, no puede ser. O sea, llegó a Madrid la madre del Andy Pop y la verdad fue muy bonito y desde ahí ya se quedó eso como un sello. Luego te tocó en Panamá un momento importante por el 2012 más o menos, abrirle a Elton John. Maestrazo, wow, tremenda oportunidad para ti. ¿Cómo llega esa oportunidad y cómo te sentiste? Mira, eso llega porque tengo unos amigos muy queridos en Panamá que son los gaitanes. Ellos aparte de ser músicos también son empresarios y eran uno de los organizadores de este concierto. Entonces, entre todo el material que propusieron, pues llevaron mi carpeta y les llamó la atención. En ese momento teníamos pegado una canción en Panamá que se llama Juego de Tres e hicimos una versión muy bonita de mis canciones, piano y voz, que era el formato en el que iba el gran Elton John también. Oye, y ahorita que hablas de canciones y de voz, yo quisiera que para todo el público de Blablabla nos compartieras algo, ya que vienes preparada y todo. Vamos a hacer un pedacito de La Corriente, que es la canción con la que fuimos a Viña. Dale. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente. Ay, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la marea. Deja que te lleve la corriente. Bueno, si eso es así a capela, imagínense las presentaciones de Mirela. Oye, ¿sabes qué? Me encantó cómo vienes vestida al día de hoy. Muchas gracias. La verdad es que en México también nos caracterizamos por en diferentes estados, pues tener a la venta, gracias a nuestros artesanos mexicanos, los telares. Y te veo que traes las pulseras, los aretes. Me encanta. Y mira, este por ejemplo es un emprendimiento de las mujeres de la Amazonía de mi país, que aparte de preservar esa identidad de la mujer latinoamericana, que trabaja mucho a mano y que es algo que no podemos perder en ninguno de nuestros países, sustenta a sus familias con la venta de estas piezas. Ellas son Haku Women, son unas mujeres indígenas propias de esa zona, de una comunidad de la Amazonía ecuatoriana. Y la verdad que feliz de que en el vestuario también pueda representar ese amor por nuestra identidad. y de que ese concepto vaya de la mano con el Andy Pop, ¿no? Pues deberíamos seguir tu ejemplo, porque la verdad es que aquí en México también tenemos increíbles artesanos indígenas que hacen joyas. Así es. Y bueno, bienvenida a México. Muchas gracias. Que te vayas con un bonito recuerdo de este país y que regreses muy pronto para que te tomes un tequilita con nosotros. Que tus palabras sean proféticas. Oye, ya aparecieron ahí todas tus redes sociales, que bueno, no lo necesitan porque la sigue un montón de gente, pero siempre se agradece que nos sigan muchos más. No, muchísimas gracias. Agradecerte a ti y a todo ese público maravilloso. Invitarlos a descubrir un poquito de mi Andy Pop, arroba Mirela Music con doble L en todas las redes sociales. Besos y abrazos de la mitad del mundo, Ecuador. Muchas gracias, Mirela. Gracias, Miguel. Seguimos aquí en Blah Blah Show. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!